El Domingo de Resurrección Queridos amigos, felices Pascuas, Cristo ha resucitado, Domingo de Resurrección. Opea y Andeñara, como siempre, con su palabra, nos anima a estar ya por lo guatáculo. Y con este trido pascual, con este Domingo de Resurrección, la explosión de la alegría porque tenemos nueva vida. Y a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34a y del 37 al 43. Pedro, tomando la palabra, dijo, ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea. Comenzando por Galilea después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien, sanando a todos los hombres que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. Y así continúa. Queridos amigos, aquí entonces Pedro, es la fuerza de la resurrección, queridos amigos. Y justamente nos está diciendo, nosotros en primer lugar somos testigos. Que la resurrección, la vida de fe, la vida del Cristo resucitado para nosotros, no es simplemente una celebración ritual, sino que es un memorial. Que la resurrección, la vida de fe, la vida del Cristo resucitado para nosotros, Peñan de Yellapó, entonces, es una nueva vida. No es recordar, queridos amigos, que Jesús había resucitado. Jesús resucita hoy. ¿Dónde? En tu corazón, en tu vida, en tu comunidad. Upea dice, cambio. Upea dice, cambio. Pero atención, nosotros somos testigos, es decir, somos aquellos que llevamos adelante todo lo que Él mismo había hecho. Si Él pasó, dice, haciéndolo bien, nosotros que comimos y bebimos con Él, también tenemos esta fuerza de la resurrección. Todo cristiano resucitado, entonces tiene que ser el transmisor de esta resurrección para su familia, para su comunidad, para nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.